Vamos a hacer la espumilla porque no hay luz y nos toca batir con la mano, solo tenemos que utilizar la clara. Bueno chicas recuerden que son los últimos 5 minutos. Para los que no conocen, esto de aquí no se come, esto es las pepas que tienes que sacar. ¡Qué rico! Un toque especial que se llama yogur. No sé, caray. Es mi preferente, cada uno creo que han tenido la puerta de su casa, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marta Montano. El día de hoy nos encontramos con las chicas. No nos da su falta uno, nos da su falta uno, la energía, el positivismo. Pero no estoy muy triste. La actitud no da su falta, ¿no hay? Bueno, bueno, bueno. El día de hoy vamos a hacer un plato muy conocido. Pero, venga. Estamos en desventaja primeramente. Así estábamos nosotros una vez, sin la Jana, estamos a las dos y sacamos la. Pero es lo mismo, Zab. Ustedes también están lo mismo a ustedes. Si usted no viene, deja como solita, déjala. ¡Solito! Soy yo de la chica. Pero porra, así como chica, pues. ¿Ahí dónde están las chicas? No podría ser chica. Bueno. Ya para puertas de comando. Ya. Ya es. Ahí nomás, ahí nomás. Así es. Vamos, vamos. Ustedes van a hacer un plato que es como, no sé si será típico de aquí de Ecuador, también habrá en otras ciudades. Pero es un plato que la verdad es muy fácil de hacer, sencillo de hacer, que la verdad no sé qué tiempo debería dar. Creo que solamente le voy a dar unos 20 minutos. Y bueno, así que el plato que tienen que elaborar el día de hoy es una ensalada de fruta. ¿Qué? ¿Ensalada de fruta? ¿Qué? ¡Ay, desgraciados! No puedo decir. Entonces, les voy a dar 30 minutos. Pero no, o sea, 45 hasta comprar 15. Ya está prende la turba. Ya, listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Bartolo! Compramos el helado porque la ensalada de fruta lleva helado y verán que no hay luz. Entonces, tenemos contra el tiempo que no se derrita el helado. A ver, miren. No hay luz, oirás. No hay luz. Bueno, aquí vamos a ver si es que encontramos las frutas. Vamos a poner. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ve? Se ve clarito allí. Chuta. Ya. Necesitamos. Acá también hay yo. Hay las tontas piñas, hay el banano, hay la sandía. Nada más y no se ponen. Bueno, vamos a comprar eso. Leche. No me dejan ingresar, por favor, a la tienda. Anda para allá. ¡Vece una sucursal, por favor! Hasta eso compremos, les ya. Ya. Hasta eso compremos. No me dejan ingresar. Bueno, ahorita sí. Un crema chantilly. Y nos quedaría un dólar ochenta. Todo eso. Necesitamos frutas. No hay frutas. ¿Dónde comer? ¿Calletas, amor? Para hacer una ensalada de frutas queremos, ves ya. Bueno, estamos aquí con las chicas, las cuales empezaron ya, o sea, ya habían comprado todo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y bueno, van a empezar a elaborar, tenemos supo. Bueno, si necesitan algo. Todo, 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 todo. ¿Qué es el baño? 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 ¿Cuánto agua está la sandía? Esas ya compraron, ven. Pues, es que están en tres dólares, veinticinco la sandía, y ven con lo que tengo, estoy... No le mandemos sandía. Vechi, mándenos una, una, a mí deme unas dos manzanas. Lleva dos manzanas. Papaya. Lleva una papaya. Lleva una papaya, cincuenta. Eh, naranjas, deme unas tres naranjas. ¿Ustedes llevaron queso, ve? No, creo, no sé la verdad. ¿En serio? Qué desgraciado. No pueden ponerle. ¿Cuánto hay? Vamos a hacer la espumilla, porque no hay luz. Y nos toca batir con la mano. Solo tenemos que utilizar la clara. Tenemos que sacar la clarita de huevo. A ver, dos yogures más, ¿no? Verá, ¿qué van a hacer? ¡Dos van a van a comer! ¡Dos van a van a comer! Verón, todo tiene que ser muy higiénico cuando ustedes van a hacer una ensalada de frutas. Esta agua está con, con sal y le pusimos un poco de, de hielo, bicarbonato para que se vayan todas las bacterias de las frutas. entonces se le deja ahí por unos dos minutos se le deja ahí entonces van todas las bacterias de las frutas eso tienen que saber valorar los jueces ya les voy a decir ya este como a ti te gusta pero esa receta hay que la divisa carabúsculo vamos con la primera operación la primera vez que pelo piña en la vida todo se aprende por ejemplo esta vez así se pela casi 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 está todavía vean ya le encontré la modalidad entonces le vamos haciendo de esta manera hasta esto mi compañero Jacobo fue a una cosa muy especial importante tienen que saber que aquí en Ecuador no hay luz estamos con unos apagones entonces todo todo si queremos licuar algo no se va a poder tenemos que hacer todo a mano entonces la crema chantilly la crema vamos a ponerle a mano vamos a hacer a mano acabo de cargar esa mierda que era y que íbamos a hacer crema chantilly que es mucho mejor que es más rico pero no hay luz que tenemos que hacer a la antigua literal nosotros somos las que resuelven literal tus brazos le veo así muy fuerte muy bien chicas muy bien camarón que se duerme se lleva esmeraldas hay ajá taza pusiste como no tenemos con este va a tocar no jaspila suero papá le pusimos un poquito de colorante para que salga así moradito y bueno voy a batir un ratito más pero para mí que ya está ya no se cae y aquí está nuestro queso vamos con la manzana acá mi compañero ya está en la preparación de sopa entonces la verdad es que no sabemos cómo nos va a salir le vamos a poner al final un poco de sabor y de la criollita ojalá quede bien una de criollita y una de caldo magui caldo magui siempre se ocupa en estas situaciones de las ensaladas cuando tú sientas que alguna comida que estás preparando te está saliendo mal caldo magui bueno chicas recuerden que son los últimos 5 minutos para que puedan ahí están aquí ya se baja ya se habla y aquí le ponemos el pollo bróster ya hay las papas fritas y hay también el caldo que ya está en la turpa así como los chefs así no y hay otra manzana sí voy a dejar de la otra ve así como los chefs hay que poner los dedos así así para que pueda ser así que esto resbale aquí me corto sí la salsa marinera la barbecue también no 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 son originales en el principio con la papaya dada para los que no conocen esto de aquí no se come esto es las pepas que tienes que sacar esto se llama papaya esto donde no conocerán en qué país a ver en Perú es que nos venden allá no si no cómo vamos cómo vamos cómo vamos con eso excelente bien 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 señores bien venga la pelucita la pelucita esta fruta que ven aquí esta esta se llama kiwi kiwi es una fruta tropical no siento que siento que hay gente también que no la debe haber probado piña piña mermelada para que dé más consistencia a la piña no le haga muy amarga vamos a mandar para hacer tipo con mi bebé porque estamos sin luz no hay luz ni 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 que fueras tan buena para yo andarte rogando este es nuestro toque especial que se llama yogur o el helado primero el helado el helado porque el queso va en un chico déjeme eso va así que rico oh a que vengan la marco esta ensalada cañen en los helados de la colom cada vez nos hacemos más buenos en la en la emplatada y todo y creo que va a pensar que este es de las mujeres ¡Qué rico! Tienes que probar rapidito porque por el sol voy a hacer un poco de sombra, se les está. Probemos. Tienes que probar la presentación, pero es que es un hombre de la sombra. Estoy spoileándole a los seguidores de Tik Tok. Por si no me sigo en Tik Tok y hago leyes todos los días, ¿no? Tienes que moverle todito. Estoy probando todito. A mí no me moleste, yo soy el juez, dice. Dice, si tú fueras del juez, por otra cosa, dice. Bueno, bueno, bueno. Cuando seas del juez opinas, dice. No, estoy probando todito para que no me digan que no pruebe todo. En caso está bien, ¿no? Vamos por el siguiente plato. ¡Rápidito, rapidito! Sí, sí. A ver. Esa sí es la sopa. Este es un plato de sopa. Este es el plato de sopa. Vamos a ver ahora este. A ver. Y los chicos te están viendo en Tik Tok. A ver. A ver, este está bueno. Bueno, hasta estaría este. Dejame tener a dos lados. Este. Ojalá ganes el pichero. ¿Tienes alguna preferencia acaso? Siempre hay una preferencia. ¿Por qué? si vas a ser un juez con preferencias por favor avísame a tiempo para no ponerte de jurado es una preferencia por el buen favor me gustó este de acá con los porque tiene que ser rayado pero pero te veo que comes solo ese no pero acá tiene ya tengo ese que me va a ganar chicos vengan para acá por favor ¿cómo estás? no, es un preparado es que es un vaso paquito paquito este barquino no la mezcla hay de chalmita con una mano que tenga todas las frutas los sabores y todo te has dado en eso las mujeres a mi derecha los hombres a la izquierda bueno para decir yo la producción no sabe solo sabe el marquito nadie sabe el marquito va a decir ahorita la verdad es que no sé cuál es el equipo ni siquiera el marquito va a saber simplemente va a decir que platos del ganador porque él también se va a enterar ahí hace rato así que bueno vamos marquito ya 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 me empezaste es mi preferencia es mi preferencia cada uno creo que han tenido el aporte de juzgar el aporte de juzgar la CBS del marco fascinating ecuador 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 ha fallizado ecuador 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 por el helado también, es que en la ensala de frutas pues siempre voy con el helado y lo que sí dije es que me gusta el caso de una realidad que estaba muy gruesa pero si me puse el coje, me puse a comprar el sabor también, es por la cremita también o sea no me sabía ensala de frutas di nomás a que te sabía no sé, está rico a frutas nomás no, no, no tiene que bajar los puntos ya va, ya va no aceptan la de frutas no, yo digo que para ustedes es que está bien quiero probar un chance nomás, no me gusta mucho quiero probar no, un chance nomás, no queda mucho, a ver este me puedo comer parece del abuco de los dos y bueno chicos eso sí es un papá no Dayanita por favor no Dayanita por favor déganos, no van los puntos como van los puntos no, 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 no ustedes oigan nos bueno no puede ser nada no felicidades algo pues pero la coincidencia está buena por debajo eso sí está bueno, no sé no, no, no me esperaba no, no, no me esperaba eso sí está bueno miren miren